Nuestro paso por esta tierra no es nuevo. Ya hay un camino andado desde mucho antes. Este recorrido no se mide como lo han hecho muchos políticos desde que inicia una campaña. Nosotros conocemos las sierras desde la cuna y nuestros pies han recorrido con tenacidad tanto por estas barrancas, ríos y suelos que nuestras huellas ya son raíces en este polvo. En Chihuahua somos raíces, somos un pueblo que continúa en el trayecto de las generaciones que nos heredaron este suelo trabajado, en donde hemos logrado hacer de esta región de altas montañas, cielos extensos, desiertos, bosques, nuestro hogar. Esta geografía tiene cientos de historias. A mí me toca hablar de las huellas de los pueblos originarios antes que éstas se borren por el mar de silencios. Yo soy parte de estas historias, de esta geografía. Soy Romeino Gutiérrez, candidato a diputado federal. En el Congreso yo me encargaré de llevar estas voces del Chihuahua profundo. Vota Movimiento Ciudadano.